¡Galibaldi! ¡Número 6! A su paso activo y generoso, llevando en alto nuestro emblema nacional, identificado con este homenaje ahora día, nuestros compatriotas que de manera voluntaria se unen a este cuerpo de bomberos poniendo en riesgo su eternidad y su vida, pero siempre teniendo como primera prioridad la atención de las emergencias. Aquí están nuestros valerosos, bomberos, voluntarios del Perú, ¡Galibaldi número 6! Que realizan una labor permanente, poniendo en práctica el profesionalismo. Aquí está la delegación, que orgullosos nos muestran sus instrumentos de intervención ante cualquier eventualidad. Aquí están prestos a atender la ciudadanía. ¡Qué hermoso! personalidad, que hermoso que ellos hagan participar a las nuevas generaciones. ¡Venga el aplauso para esta enseñanza de solidaridad! Que servicio a la comunidad, ahí van nuestros niños bomberos voluntarios, hermoso ejemplo que debe reequiparse en todas las familias y en todas las instancias. Aquí están nuestros niños bomberos voluntarios, acompañados de sus señores padres, presentes en homenaje a los señores de Alcantara. Aquí está la unidad nacional de Alcantara, Cali Valdi número 6, hoy siendo homenaje a nuestro Ere Nacional Nacional de Alcantara. Esta hermosa presentación de la Unidad de Alcantara, con los monguelos actuales y futuros, nuestros niños. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Madre de la licitación al servicio de la comunidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!